RCG Noticias y que acompañan la gente de Santillo el gran mercado cultural que existe en esta ciudad, pues ellos mismos me propusieron iniciar las gestiones para llevar a cabo nuevamente esta muestra internacional de antigüedades y obras de arte que se llama The Antique Show, que es el show de las antigüedades y lo vamos a llevar a cabo del 26 al 29 de septiembre aquí en Santillo y que tanto las cámaras, la iniciativa privada, el gobierno municipal, el gobierno estatal se sumen a este gran proyecto.